Compas, ustedes saben que se hizo un comunicado, bueno, hicieron un comunicado los del SIPOC Emiliano Zapata, donde iban a hacer una caravana nacional junto con otros pueblos indígenas, no solamente del estado de Guerrero, sino también de todo el país, por una vida digna. El día de hoy, pues llegaron a la caseta de Palo Blanco, allá en lo que va de la autopista del Sol, y van con rumbo a la Ciudad de México. Han tenido algunas dificultades, compas, ustedes saben que para bajar de la montaña está sumamente peligroso por la situación de estos grupos delictivos o narcoparamilitares, pero al parecer llegarían hoy en la noche o en la madrugada del viernes a la Ciudad de México para instalarse en Palacio Nacional. De hecho, las compañeras de Ocupa, donde se encuentra parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la zona centro, vamos a decirlo de esta manera, y que ahora ya se habilitó para ayudar a mujeres, pues obviamente en situaciones de violencia y amenazas, ¿no? De todo tipo. Pues van a recibir a esta parte de la caravana, obviamente, pues creo que van a ser nada más mujeres, no estamos todavía confirmando, pero pues qué bueno, ¿no? Por lo menos van a tener un lugar donde los vayan a recibir por cualquier situación. Y bueno, dan un boletín de prensa a través del Congreso Nacional Indígena. También lo están diciendo a través de Pozol, también a través de subversiones. También vamos a comentar sobre el comunicado del proyecto, bueno, de los compas de Morelos sobre el proyecto integral Morelos. Como ustedes saben, Andrés Manuel ya amenazó que va a imponer lo de la termoeléctrica de Huesca. Esto lo estaremos difundiendo ya sea el día de mañana o más adelante. Dice primero lo de la caravana nacional. El 10 de septiembre del 2020, a las mujeres que luchan por la vida, al ZLN, a los pueblos zapatistas. Bueno, el ZLN es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Repito, a los pueblos zapatistas, al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno, a las redes de apoyo, a la Sexta Nacional e Internacional, a los periodistas honestos, a los medios libres, autónomos o como se llame. Quienes estamos aquí frente a ustedes somos hombres, mujeres, niños, niñas, abuelos y abuelas de las comunidades indígenas Nazavi, Mepa, Nahua, Namcue, mestizos y afromexicanos del Estado de Guerrero y que estamos organizados en el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata y que somos parte del Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno, acompañados de nuestros hermanos, hermanas también del Frente Nacional por la Liberación de los Pueblos y la Organización Campesina Sierra del Sur. Hay que recordar que estas dos organizaciones también son del Estado de Oaxaca, hay que recordar uno de ellos fue asesinado, no sé si era de este, también perteneciente a esta organización. Y dice así, iniciemos el día de hoy la Caravana Nacional por una vida digna para los pueblos indígenas, alto a la guerra narcoparamilitar contra los pueblos indígenas de México y estamos aquí en una de las casetas que llega al puerto de Acapulco, ese lugar turístico donde históricamente unos cuantos empresarios y políticos se han enriquecido a costa de cientos de miles de hombres y mujeres que continuamos pobres y en el abandono. Venimos aquí para que los turistas, los medios de comunicación y el pueblo de México nos vean, porque mientras estamos muriéndonos de desnutrición, en nuestros pueblos nadie se asoma, allá nadie nos va a ver porque no importamos. Queremos volver a dejar en claro, frente a los medios de comunicación, que nosotros no venimos a representar a ningún partido político y ni somos conservadores ni neoliberales, apenas tenemos para mal comer. Es más, muchos de los aquí presentes votamos personalmente porque creímos en un cambio, pero ya son dos años de gobierno y a nuestros pueblos nomás no llega ninguna transformación ni nada. Estamos igual que siempre, con una pobreza que lentamente nos va asesinando por desnutrición. Son cientos de niños y de niñas que solo comen frijoles, tortilla y chile todos los días de su vida. No hay verduras, no hay frutas. Aquí no se conoce más que en los libros lo que es una dieta balanceada. Y poco a poco vemos cómo a nuestros hijos les salen los giotes y se ponen enfermos. Y muchos de ellos mueren porque cuando les da una enfermedad de esas que según tienen cura, pues no la aguantan. Otros no pueden aprender ni concentrarse en la escuela por el hambre. ¿Te imaginas el dolor de ver morir a tus hijos por la pobreza y desnutrición? Y preguntamos, ¿cuánto gasta el llamado gobierno en un día de alimentación para sus funcionarios? Porque eso sí, hacen recortes a lo bruto y sobre todo los que salen perjudicados son los pueblos indígenas que están sin alguna conexión, que les proliferan un buen la violencia, que no les permiten sembrar, entre otras situaciones compas. En nuestros pueblos los médicos llegan cada mes y solo llega uno o dos médicos generales cuando mucho para atender a cientos de personas desnutridas o con enfermedades crónicas. Y sabemos que no es culpa de los médicos, sabemos que cuentan con muy pocos recursos. Pero cuando pasamos frente a los cuarteles militares, ahí se ve que tienen bastantes recursos para movilizarse rápidamente, que están bien equipados con mucha tecnología. Y lo peor es que ni siquiera estén frenando la delincuencia. Acrece cada día más y más. Y también pasa a fregarnos, para no decir la palabra, nos obligan a trabajar para cometer sus crímenes, nos amenazan, nos someten. Y cuando decidimos liberarnos de los criminales y enfrentarlos porque el desgobierno ni hizo su trabajo, entonces también otra vuelta se van contra nosotros. Y de ahí está el caso de los asesinatos de 18 de nuestros concejales, delegados, promotores, compañeros y compañeras integrantes de este consejo y también pertenecientes al Congreso Nacional Indígena Consejo Indígena de Gobierno, que después de un año y cuatro meses que comenzaron sus asesinatos, continúan en completa impunidad. Y no es que no se sepa quién los asesinó, sino que el desgobierno federal mantiene un impacto de impunidad con los grupos narcoparamilitares en el estado de Guerrero. Para demostrar que lo que estamos diciendo es cierto y que pasó bajo el mando del actual gobierno federal, presentamos como anexo este boletín de prensa, el documento fechado el 19 de agosto del 2019 bajo el nombre Solicitud de Información MC 691-19, Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata y sus comunidades. Observaciones del Estado Mexicano a la Solicitud de Información realizada el 26 de julio del 2019. En dicho documento, el Estado Mexicano solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que debe desestimar la solicitud de medidas cautelares presentada por este consejo. Fíjense nomás, el desgobierno de López Obrador desestimó la solicitud de medidas cautelares hacia la Comisión Interamericana. Fíjense nomás. Ahora imagínense lo de Actián. ¿Ya ven que sí están protegiendo a gente del narcopri que son intocables? Nada más se los comento. Y a otros más que pudieran ser responsables de esta situación, lo que está ocurriendo en Guerrero. Vean la complicidad. No es mentira. Aquí lo están diciendo. No tienen por qué mentir. Es más, quieren irles a preguntar. Van a estar ahí en el Zócalo. Yo les aviso cuando ya estén y a ver si tienen los suficientes tanates para irles a preguntar. ¿Y saben a quién me refiero o a quién me estoy dirigiendo con este mensaje? A los pejes. Vamos a ver si tienen muchos tanates que no creo que los tengan porque saben que se les pueden ir encima porque saben que los pueden, ¿cómo se les dice? Pues descubrir quiénes son realmente ustedes para que no los humillen, ¿no? Pero bueno. Por un lado, se da su tiempo para reiterar en el numeral 2, inciso 9, que a la letra dice de manera paralela, se informa que el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata es una organización que no cuenta con el reconocimiento oficial del gobierno o del desgobierno del Estado de Guerrero. Sin embargo, en el numeral 3, inciso 14, a la letra dice, el Estado mexicano niega la existencia de grupos narcoparamilitares. Así como que esos supuestos grupos de civiles armados mantengan una pugna por el control de la zona. No obstante, el Estado de Guerrero, a través de la Secretaría de Inseguridad Pública, en coordinación con autoridades federales, ha implementado operativos a efecto de brindar seguridad a los habitantes y de esa manera inhibir la delincuencia. Fíjense nomás hasta dónde llega la colusión y conste que no es mentira, ¿eh? Aquí está el cinismo del desgobierno tanto estatal del mequetrefe de Héctor Asfundillo como este güey de Andrés Manuel López Obrador. Por todo lo anterior, concluimos que la guerra de exterminio contra los pueblos indígenas no ha concluido y que el actual desgobierno federal encabezado por el señor de las Mañaneras está dando continuidad a esta guerra de exterminio. No encontramos otra aplicación a tanto abandono y tanta obstinación por los megaproyectos. Vemos que en este desgobierno se prioriza la continuidad de aquel llamado Plan Puebla-Panamá, ahí está, de los noventas, desde Ernesto Cedillo, y sabemos que desde aquellos años estorbamos para su implementación. Por eso fue lo de la masacre de Actial. Ya se dieron cuenta que fue desde los noventas, pues en el año cuando estuvo Cedillo. Por eso a Cedillo no lo tocan, porque hay un plan en el cual empresarios de gran peso le están poniendo un blindaje y están haciendo lo que está haciendo López Obrador. Ese es el plan Puebla-Panamá. ¿Ya se dieron cuenta por qué en Centroamérica hay muchos desplazados, compas? Porque tiene que haber este plan. Para que lo entiendan las personas esto, nada más los que realmente entiendan esta situación y pues con eso yo me quedo, compas. Y también pues seguir apoyando a estos compas. Y sabemos que desde aquellos años estorbamos para su implementación y hoy están usando a los narcoparamilitares para desplazarlos, aterrorizarlos y dejar paso libre a su concreción. Atentamente Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata. Regiones Costa Chica, Costa Montaña, Montaña Alta y Montaña Baja de Guerrero. Frente Nacional por la Liberación de los Pueblos. Organización Campesina de la Sierra Sur. Alto a la guerra narcoparamilitar contra comunidades zapatistas del STLN. Alto a la guerra narcoparamilitar contra las comunidades indígenas del CNI SIG. Justicia para todos nuestros presos, asesinados y desaparecidos del CNI. Nunca más un México sin nosotros. Para que entiendan que también están atacando ahí en Chiapas y en Oaxaca compas también que están en autonomía como los compas zapatistas y también otras organizaciones pertenecientes a este congreso y al consejo. Ahí está. No tenemos por qué mentir. Pero obviamente los progresistas y estos que están en el reino de Hades y que les encanta el reino de Hades. Que algún día los tenemos que tronar compas cuando sea necesario y cuando llegue su momento y tengamos que resistir más, pues estaremos ahí siempre para demostrar que los, no voy a decir los malos, pero los que nos están perjudicando son los que ambicionan el llamado money, 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 money en inglés. Bueno, ahí se los dejo. Cuídense y saludos compas y el pendiente de esta caravana que pronto va a llegar a la Ciudad de México. Por cierto, empezó desde hoy. Pensé que habían empezado desde antes, pero empezaron hoy su caminar hacia la Ciudad de México. Probablemente llegue en el fin de semana. Cuídense y saludos.